A ver, ¿quién es en verdad Boris Arencivia, el promotor musical cubano arrestado este fin de semana por el FBI? ¿Es verdad que tendría vínculos con el régimen castrista? ¿Cuáles son los delitos que se le imputan? ¿A cuántos años podría ser condenado? ¿Es verdad que fue uno de los campeones de judo, del deporte, de la dictadura y representante acá de boxeadores y cantantes? Hablaremos de todo ello, ya verán. Pero primero, por supuesto, las buenas noches y la bienvenida a fondo. Adelante. Muy bien, tenemos con nosotros al doctor Sabino Jauregui, abogado y exfiscal estatal. Gracias, doctor, por estar con nosotros y ayudarnos a entender desde el punto de vista legal lo que enfrenta este señor Boris Arencivia. Tenemos también a Didier Santos, que es activista, productor de medios. Fue productor en Cuba del Festival Rotilla y de Free Cuba Fest. Y gracias por estar aquí, Didier, ¿no? Gracias siempre, Carlos. Y la relación es porque este señor fue el promotor o el organizador de un festival... El Festival de Música de Santa María, traducido al español, que fue este festival muy polémico que pasó hace como seis meses atrás, donde varios artistas puertorriqueños, americanos, cubanos tocaron... ¿Algo tenía que ver las mujeres de Díaz Canel con el festival? Ella creo que estaba buscando ahorita, creo que estaba relacionada con algo, con el presentador del festival, pero no estoy seguro si era ese festival u otro que ella organizó. Porque este festival, evidentemente, estaba hecho completamente con dinero, de alguna manera sucio, ¿no? Y era uno de los, ¿cómo decirte? Pero era un festival que fue visto como un festival del régimen, ¿no? No, no, o sea, nosotros desde el exilio lo veíamos así porque sabemos los que estaban involucrados, que era esta persona Boris, que tenía un antecedente, unos antecedentes un poco turbios, que realmente el tipo tiene una historia bastante interesante en cuanto a cómo llegó aquí, que llegó, que salió de la... Pero no hay una manera de vincularlo directamente con el gobierno, ¿no? No con el gobierno directamente, pero sí con la negociación directamente con el régimen, ¿no? Ok, a ver, vamos a ver, doctor, algunas gráficas de quién es, ¿no? Exactamente, propietario de Caribe Promotions, creador de Santa María Music Fest, celebrado en Cuba en agosto del 2023, es arrestado por el FBI en su casa de Miami, la de Miami-Dade, eso fue el viernes 26 de enero, y permanece en la cárcel del condado Miami-Dade sin derecho a fianza, acusado de conspiración para vender medicamentos adulterados y comercializarlos con marcas falsas. El FBI usó dos corporaciones registradas en Conérico para lavar unos 400 mil, no, eso es lo que dice el FBI de él, el FBI no usó eso, ¿no? Bueno, casi medio millón de dólares, 400 mil, ha representado a boxeadores y músicos, condenado ya anteriormente en el 2000 a seis meses de prisión, seguidos de tres años de libertad condicional. Vamos, antes de seguir con más información, entonces a preguntar al doctor Sabino Jauregui, lo primero es, cuando alguien enfrenta un caso nuevo, ¿sus antecedentes pesan? Sí, siempre, especialmente en el sistema federal, cada antecedente o cada condena que uno tiene, se le pone un puntaje. Son agravantes. Sí, es un agravante y le sube la posible sentencia que puede tener en el caso nuevo. O sea, le subiría la sentencia, pero el dictamen de culpabilidad o no, no depende. No, tus antecedentes, en la gran mayoría de las veces, cuando uno va a juicio, el jurado no sabe de tus antecedentes. Eso se mantiene secreto, confidencial, para no prejudiciar el jurado en tu contra. Pero si el acusado tiene la mala suerte de ser encontrado culpable por el jurado, en el tiempo de la sentencia, el juez ve los antecedentes y esos antecedentes tienen un puntaje y le eleva la posible sentencia que alguien puede recibir. Sí, pero para el público que nos ve en Cuba, que el sistema es distinto, aquí el jurado, que generalmente es de 12 miembros, ¿no? Correcto. Como la famosa novela de los 12 del patíbulo. Solo lo que hace es decir si tú eres culpable o inocente, ¿verdad? Correcto. El jurado determina si eres culpable o inocente y es el juez que dicta la sentencia después. Sin embargo, hemos visto jurados que recomiendan en casos de pena de muerte y eso. Correcto. Pero en los casos de pena de muerte es el jurado que tiene que tomar la decisión si le van a quitar la vida a alguien. Déjeme hacerle un paréntesis, si me lo permite la producción. ¿Por qué entonces en el caso civil de Donald Trump hay un jurado que recomienda los ochenta y tantos millones? Y eso depende por estado. En ese caso es un jurado que determina cuáles son los daños que tenía esa mujer y son los que determinó ellos que son ochenta y tres millones de dólares. Eso, claro, va a ser apelado ahora a un tribunal de jueces solamente que hacen una determinación si esa cantidad de dinero fue muy excesivo y pueden bajar esa cifra de dinero. O sea, que lo que hizo el jurado en el caso de Trump no es una recomendación, sino un dictamen. Es un dictamen. Ellos piensan que esa persona sufrió daños. Eso se usa solo en casos civiles, ¿no? En los casos civiles se usa, sí. Qué bien. Bueno, vamos entonces. Ya usted leyó la, pues, es la, digamos, la acusación, ¿no? El caso que es Estados Unidos contra, hay varias personas, no solo él. Está Estefan Manuel Costa, Ángel Caminero Álvarez y Boris Arencibia, que es el que nos ha llamado la atención, porque también es un promotor de las MIPIMES de Cuba, ¿no? Correcto. Que son las supuestas empresas... Bueno, lo más probable es que él estaba coordinando todo esto para en algún momento salir corriendo y esconderse en Cuba, como han hecho otros ya, porque estas personas que están acusadas con él fueron investigadas y fueron detenidas incluso en el 2021 en algunos casos. Entonces, lo que a mí me preocupa, lo que yo he estado entendiendo un poco es que él parece que coge este canal de promover festivales en Cuba. O sea, ha llevado a Tecachi Sistinay, a varios raperos importantes. Ahora mismo él gestionó la visita de Flo My Weather, el bolseador, que está en Cuba ahora mismo. O sea, fue promocionada por la compañía del Festival de Música de Santa María. O sea, todo bajo un nombre que evidentemente era donde se iba a lavar el dinero o parte de este dinero, porque toda esta compañía fue la que financió los costos de este festival. Y evidentemente, con todos estos récords que hay acá, se puede entender que hay una gran cantidad de dinero que se usó en ese festival que era con dinero sucio, porque él no tenía una compañía de dinero limpio. Vamos a hablar de eso después. ¿Cuánto cuesta un festival de esto? Tú que has tenido experiencia en Cuba de organizar uno que el régimen terminó apropiándose de él. ¿Leyó la...? Sí. ¿Qué le parece? Bueno, son tres conspiraciones. La primera conspiración es de traficar en drogas alteradas. La segunda conspiración es de traficar en drogas sin etiquetas correctas. Cuando decimos drogas, disculpa aquí, en la traducción a veces en el español, es medicina. Sí, medicina. Toda medicina que se vende en este país tiene que tener lo que se llama un pedigree en inglés, un historial de dónde vino la droga y cada paso en la cadena de la venta de esa droga tiene que tener sus documentos. Entonces, lo que están haciendo, o sea, legan ese endowment y que se estaban comprando estas drogas en otros lugares de otras personas que quizás los recibieron de una manera ilegal, estaban limpiando las drogas, estaban cambiando el envase y estaban cambiando las etiquetas para tener ese pedigree de las drogas. Y la tercera conspiración es el lavado de ese dinero ilegal. Entonces, están mirando tres conspiraciones diferentes. La primera conspiración lleva una máxima sentencia de cinco años en prisión federal, la segunda, 15 años y la tercera, 20 años. Así que están mirando una máxima sentencia de 40 años de prisión federal. No quiere decir que vas a recibir 40 años, pero sí son conspiraciones serias. Y en el sistema federal, como hablamos ya, toman en cuenta tus antecedentes, toman en cuenta el nivel de la conspiración, la cantidad de dinero que fue lavado o fue robado o fue parte del fraude, todo eso eleva tu posible sentencia. Volviendo al tema, disculpa que es un incidental de la droga. Tú sabes que en Cuba antes se usaba igual el término de droga para hablar de medicina. De hecho, las droguerías eran las farmacias, la droguería Sarrá, que era muy famosa. Todavía quedaban letreros en los años 70 de la droguería Sarrá en donde estuvo. Pero bueno, entonces, ¿le parece un caso muy serio? Definitivamente es un caso serio. Es un caso serio. Y una pregunta que me gustaría decirle al abogado. En el caso que se pueda probar que parte de ese dinero que se usó en Cuba en este festival haya venido de este dinero, de estas drogas, ¿cómo podría repercutir eso contra el régimen en este caso, por recibir ese dinero? No sé, más allá de las leyes del embargo, que las violó también él. Y eso también está dentro un poco de todo lo que este tipo trató de hacer. No sé, porque ellos llegaron a un punto que pensaron que podían hacer todo eso sin que nadie se diera cuenta. O sea, realmente yo lo que más entiendo es que él estaba esperando poder llegar a Cuba haciéndose promotor y que pudiera... No sé si él no lo dejaron, no estaba permitido salir de Cuba, pero realmente él no fue al festival. O sea, él no hizo nada de eso. Que se puede entender que a lo mejor estaba dando investigación y que no lo dejaron salir del país, ¿no? Entonces, en ese caso, para mí él estaba tratando de llegar ahí a Cuba para... O sea, creó toda una infraestructura. Sin ánimo de responder por el doctor, es una vinculación complicada, ¿no? Sí, eso viene siendo político ya, depende de lo que quiera hacer el Departamento de Estado, pero ya eso suele ser algo bien político. No, y además, hay una cosa básica que a veces no entendemos. Tú no puedes juzgar en los Estados Unidos a alguien por algo que hizo fuera de los Estados Unidos. Tendría que entrar en... Tiene que ser una ley muy especial. Ahora hay una ley nueva que los abusadores sexual de tráfico que van a otros países, por ejemplo, había muchos turistas que iban a Vietnam, iban a esos países, a Irlandia específicamente, a tener sexo con menores. Los Estados Unidos sí están acusando a esas personas y los están metiendo en la cárcel por las acciones que tomaron en otro país. Pero es una ley muy específica que están utilizando ahora. Claro que sí. Ahora, usted se tropieza con este caso con frecuencia de personas que están acusadas de tráfico de drogas, pero que en realidad están traficando medicinas. Cuando regresemos de la pausa, vamos a ver cuán peligroso es cubanos que han sido detenidos en el aeropuerto con, qué sé yo, 200 pastillas de me probamato. Que vi un caso de eso. Regresamos. Continuamos hablando sobre este caso de Arensibia. Y, por supuesto, la pregunta aquí es cuánto, si puede ser una bola de nieve que va creciendo, si se enreda, según su experiencia, ¿no? Cuando alguien tiene acusaciones tan serias, tiende a tratar de negociar con la fiscalía, de contarle más cosas, ¿la fiscalía estaría interesada en saber por qué tiene esa vinculación con Cuba? Sí, la fiscalía siempre está interesada en eso. Y lo que se hace casi siempre es que se hace una reunión, se llama en inglés un debrief, es como una entrevista informal donde el acusado puede dar una declaración con su abogado, claro, y con el equipo de la fiscalía. Va a estar el fiscal, va a estar los agentes federales. En esa entrevista inicial se negocia de que todo lo que diga la persona va a ser confidencial, no va a ser utilizado en contra de la persona. Si esa entrevista va bien y la información le sirve a los federales, se hacen varias más entrevistas y reuniones. Y basado en la información que da la persona, le puede reducir significantemente su posible sentencia hasta las acusaciones se pueden retirar, dependiendo qué útil pueda ser la persona. Sí, a mí siempre ha sido la verdad curioso esa negociación de la justicia, pero es típico del sistema americano, ¿no? Si tú me entregas tal y tal y tal cosa, yo te rebajo. Y me dice usted que incluso puede hasta desestimarse, las acusaciones tan serias pueden desestimarse. Si la información tuya es tan buena y tan substancial, que es muchísimo más importante del problema que tú tienes. Tu jefe que tú. Ajá. Si ves en esa misma acusación, en ese mismo indictment, hay varias personas mencionadas. Hay como cinco o seis otras personas que no son parte de este indictment. Pero que pueden ser más interesantes. Que pueden ser co-compiradores, que fueron co-compiradores, pero no están en este mismo indictment. No se sabe, estamos especulando por qué no están en este indictment. Quizás están en otro indictment, quizás no le pusieron el indictment por su cooperación. Pero yo he tenido casos donde el cliente mío es parte de una gran conspiración. Él es el primero que coopera. Él es el que le explica a todos los federales cómo funciona la conspiración. Básicamente le dan todo un plato a los federales, dicen, esta es la conspiración, esta son la gente que conspiraron conmigo. Aquí está el dinero. Y si la persona es suficientemente útil a los federales, él es el único que no lo arrestan. Y proceden en contra de todos los otros. Ok. Vamos en dos minutos a ver, no sé si usted sabe quién es este cachis, que es un personaje muy famoso. Anda repartiendo billetes, dinero por todas partes, anda con un paquete de millones de dólares, fue a La Habana y tiró dinero en las calles. Pero también fue colaborador del FBI en un caso como ese, donde lo acusaban a él de pertenecer a una ganga neoyorquina. Sí, por eso fue que lo golpearon, que lo querían matar. Él delató a todo el mundo con la justificación de que esa gente lo querían golpear, lo querían matar. Y él fue un testigo, él participó en un programa de testigos, que luego lo rechazó porque entendió que hacer el programa de testigos le iba a implicar un declive en su carrera. Y él decidió tener un grupo de gente que lo cuidara y entonces seguí con su carrera. Y ahí es donde, bueno, por ahí para allá sigue y cae en Cuba. Vamos de nuevo para la gente que nos vea en Cuba, en otros países o también los recién llegados, al tema de droga y medicina. Las medicinas que son por receta, aquí no se pueden... Yo he estado cuando era reportero en varios operativos donde han llegado a unas farmacias y se han llevado presos al que vende y al que compra. No, ambos. La medicina es vista como una droga. También he visto casos de un señor, era una señora, que la detuvieron en el aeropuerto. Tenía 20 paquetes de meprobamato, que es un calmante famoso de Cuba. Decía, no, pero me lo mandó el médico. Es un delito, ¿no? Es tráfico de droga, además, de un país a otro. Desafortunadamente es tráfico de droga. Yo he tenido varios clientes así que vienen de Cuba con un montón de pastillas. Dicen, no, es que yo parezco de los nervios y con esa pastilla yo duermo de noche y me dieron una receta en Cuba. Eso no lo puedes hacer. La receta de Cuba no sirve aquí, ¿no? Normalmente no sirve aquí porque las recetas en Cuba se cogen muy fácil. Y algunas veces los federales no quieren aceptar las recetas de Cuba. Entonces se complica. Yo he tenido que buscar un famosético aquí, buscar un intérprete que me traduzca las recetas y buscar el historial completo de ese paciente de Cuba. Para tratar de convencer al fiscal de que no está traficando. El problema es que los récords algunas veces en Cuba no se consiguen. Y no hay un historial médico de verdad. Simplemente alguien le dio las pastillas. Así que eso nunca lo debes hacer. No vale la pena tomar ese chance. Nunca. No, pero en el caso de esta gente estaban en el Mercado Negro comprando las pastillas baratas para vender la cara. Y le cambiaban el nombre y la etiqueta. O sea, era un negocio esto como en Cuba. ¿Qué es que tú compras una pastilla barata? Eso ahí me pierdo. Eso ellos la compran en el Mercado Negro, vamos a decir, la pastilla vale en una farmacia, cuesta, vamos a decir, no sé. Pero fabricada en... Fabricada o robada, también decía el endowment que también la habían robado por el camino. Entonces sencillamente la hacen pirata, o sea, cogen una pastilla, a lo mejor un cargamento de pastilla que está yendo a una farmacia. Llegan, se roban el carro, después cogen esas pastillas, las sacan del envase, la ponen en un envase con una etiqueta falsa y la venden en la farmacia. Eso es también de lo que se está acusando. ¿En una farmacia oficial o la venden en una farmacia oficial? Sí, sí, o un CVD, donde sea, porque la farmacia está en lío también, ¿no? Claro. Él está en lío si él sabe que las pastillas están alteradas o que si las etiquetas son falsas. Si él lo sabe, tiene tremendo problema. Es tan culpable como el que se lo vendió. Si él no lo sabe y no hay prueba que no lo sabía, entonces no tiene problema. Pero el Daimler lo acusa de eso, o sea, son los tres cancos experimentados. Los tres cancos que los... No se da cuenta, algunas veces, algunas veces estas etiquetas son tan buenas. Claro, o lo meten en un pomo igual reciclado y lo que te venden es la pastilla como si fuera nueva. Te compran un pomo de 20 pastillas en 2 dólares y te lo venden con una receta en 42 dólares. Es así como, o sea, es una cosa que... Vamos a ver a Tecachi, le voy a presentar a Tecachi, al doctor que no sabe quién es. Yo no sé quién es. No, 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 contando cómo conoció a Arendt Sibia. A ver. Onguete, ahí, ahí es donde yo voy a grabar este video. Y él me dice, pero Dani, tú no puedes hacer eso. Y yo digo, mira, párate el carro y déjame yo trabajar. Yo le digo, mira, si tú no paras el carro, yo voy a Maburi. Y Maburi va a arreglar. Y pararon el carro. Yo salí y lo seguí a los dos niños que estaban... A ver, yo no entendí nada lo que está explicando, pero bueno. No, lo que está explicando es el poder que tenía Boris desde aquí desde Estados Unidos cuando él estaba firmando en Cuba. O sea, todo este viaje se lo coordina Boris, este señor. Y con todos sus contactos dentro de Cuba, donde él, incluso en otra entrevista, dice que cómo fue que Boris le arregló los papeles sin él tener que ir a la embajada de Estados Unidos, o sea, a la embajada, cuando se tuvo que alargar a la hora de firmar... O sea, que la embajada americana es la que le da... No, la embajada americana no, la de Cuba. No, él es puertorriqueño. Sí, la de Cuba es la que le da visa, ¿no? Y el que está al lado es Lenier. Correcto, sí, eso fue cuando, ¿recuerdas el video que hizo ese famoso de Lenier y él? En La Habana, le dijo que había ido a ver a la abuela, el abuelo dijo que no. Pero eso fue después que fue cuando el festival, pero anterior, porque firmaron este video, ¿te acuerdas? Que le dio dinero a los niños pobres en Cuba. Entonces, todo eso tenía que ver con él cuando le dieron golpe. O sea, esta es la parte de cómo el poder que tenía Boris para coordinar un viaje como este a este muchacho, ¿me entiendes? Y luego hacer un festival, ¿no? Y Boris estaba con Lenier en la supuesta golpiza que... Correcto. ¿A quién fue que le dieron una golpiza en un restaurante? A Ultra, al muchacho, al youtuber Ultra, que es cubano, o sea, un muchacho, o sea, que parece que él, cuando pasó esto sobre el festival... Qué elegante todo, ¿verdad? Sí. Está interesante. Cuando pasó lo del festival, él habló sobre ello en su canal de YouTube y esta gente estaba en una discoteca por la noche, vieron que él estaba en este lugar. No, 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 fue así. No, no, fue así, porque la acusación de Ultra fue así. Pero después dice que las cámaras, curiosamente, no funcionaron esa noche. Bueno, correcto, pero bueno, en este caso yo le creo a la víctima. Y a la víctima y a la esposa que es... Sí, por eso te digo, ¿no? Bueno, pero eso es mi responsabilidad. Bueno, la abogada, usted sabe que el juicio dirá, bueno, ¿y dónde están las cámaras que lo prueban? Bueno, ahí están las cámaras. Tienen que probar las cosas, ¿no? Ahí están, tienen que probarlas, pero ahí están. O sea, no hayan borrado, no, pero la verdad es que ellos fueron ahí, le dieron golpe a él y a la esposa a él, y estaban bajo una demanda de más de 5 millones, Boris y Lenier, por agresión. No sé si será, si tendrá un fin, cómo decir, donde lo hayan culpable, pero de eso es lo que se le acusa. ¿Tú eres socia de, de alguna manera, del sistema cubano? Porque en Cuba, como tú organizas un festival, tú que organizaste un festival disidente en Cuba, que después el régimen te lo quitó junto con los otros organizadores, ¿cuánto, en qué año fue eso? En el 98 fue el primero. ¿Cuánto, que era rotilla? ¿Cuánto costaba rotilla? El último que hicimos, que fue más grande, sí, podemos decir como 40 mil dólares dentro de Cuba. ¿De dónde tú sacabas 40 mil dólares en Cuba? Eso lo hacían, o sea, era, ¿cómo se puede decir? Subvenciones de la Embajada de Noruega, el Festival Exit, o sea, agregados culturales dentro de Cuba, esa era la manera de financiarlo, ¿no? Ahora, en el festival nadie cobraba, por eso te digo, o sea, 50 mil dólares era pagándole, por ejemplo, a los equipos técnicos, transporte, alimentación, hospedaje, pero nada, o sea, ningún artista, más de 600 artistas no cobraban un dólar ahí. Entonces, este tipo de festival, además de esto... ¿Cuánto cuesta este festival de Santa María? Este festival, a nivel de producción, yo lo calculo que mínimo no debe bajar de 3 millones de dólares, cuando tienes que pagarle a todos esos artistas. ¿Y esos 3 millones los ponían en Sibia? Claro, correcto, ¿qué nos va a poner? Bueno, o otro, ¿no? Si eres dueño del festival, ¿quién es el otro? El otro es él, es lo que te están diciendo, o sea, esos 3 millones... Este es el de... Ajá, esto lo pagó todo él, ¿a quién contrató él? ¿Eso en Varadero o en Santa María? En Santa María, en la Plata Santa María. En el Cayo Santa María, incluso. Ah, Cayo Santa María. Entonces, por ejemplo, ¿quién es el que ellos contratan cuando van a Cuba a hacer toda esta parte? A PMM, que son los mismos... ¿Y eso cuánto costaba entrar ahí a ese festival, que nos llamó la atención, que era carísimo y que tantos cubanos tenían dinero para pagar...? Pero fue muy raro, porque yo tengo conocimiento de que a muchos, ¿cómo decirte?, cubanos que trabajan con el régimen en diferentes instituciones, les regalaron el ticket para ir ahí un poco como un estímulo. Pero mira, a ver, por ejemplo, ¿quién estaba a cargo de la música? La empresa PMM, que fueron los mismos que estaban a cargo cuando se robaron nuestros festivales. ¿Que alguna gente cree que tienen un vínculo? No, yo creo que tienen un vínculo, porque incluso han sido premiados en Cuba con premios por el régimen cubano. Bueno, además, por ejemplo, el programa El Espejo lo atacaron con todo, estuvieron ahí... ¿Cómo que se llama el...? ¿El Tico? ¿El Tico? El Tico, o sea, Héctor. Sí, sí. Pero es él mismo, o sea, entonces, es un tipo que ha estado involucrado con todas estas cosas que han sido directamente con el régimen. Que lo mismo le pone... Lo mismo le pone el audio a... Por ejemplo, el acto del otro día, el del 65 aniversario de la revolución castrista de la dictadura, eso lo hicieron con PMM. Lo mismo le pone televisores, doctor, a un evento castrista que a uno aquí de Miami, porque lo vieron también. Castrista también. Es un evento frente a la Torre de la Libertad, ¿no? Medios castristas también, sí. O sea, ellos están metidos en todo. Ajá. Pero es eso, ¿no? O sea, y además... Esto es tremendo, ¿eh? Es como pagar, o sea. Y la cosa puede repercutir aquí, porque si ellos le pagan aquí, porque PMM, por ejemplo, tiene una compañía instaurada aquí en Estados Unidos, que yo pienso que es donde hacen sus contratos. Sí, bueno, eso ya hace rato que se ha... Por eso te digo que la cosa puede ser diferente a la hora que yo, bueno, este dinero, ¿cuál era? ¿Era este dinero? Entonces ahí... Pero yo, sinceramente, mi experiencia como viendo casos, como periodista, el doctor, no sé, yo creo que no va a ir a más ningún lado. Al final... O sea, lo vamos a aceptar. Usted conoce a este fiscal, ¿no? El juez lo conozco. Al juez. Muy buen juez. Sí, pero el tema de Cuba se le puede... la historia ser complicada, no entenderla. Un fiscal tampoco quiere enredar un caso para... Ahí, mira, ahí los ganadores de eso fueron la dictadura, porque al final la dictadura se va a quedar con toda esa infraestructura, que ya son dueños de ellos, porque antes fue Boris, pero ahora son ellos. Ahora en junio, por ahí yo tenía el póster, hay otro festival. Hay otro festival, por eso te digo que ahora... ¿Por qué él esté preso no se va a realizar? No creo que no se va a realizar. Mira, 27 al 30 de junio, ¿se va a celebrar de todas maneras? Yo pienso que sí, yo pienso que sí, porque eso es un regalo que le han hecho a los comunistas. ¿Por qué no le han dado derecho a fianza? Porque es un peligro de fugarse para Cuba. Cuando tienes estos casos de conspiración y tienes a alguien que está viajando a Cuba constantemente, eso es la primera cosa que... No se la van a dar. Los jueces y los fiscales no se la van a dar. Tendrían que poner una fianza muy altísima, ponerle un arresto a un misilario con un griete, un GPS, es la única circunstancia, pero te estoy diciendo que es muy difícil, basado en el indictment este, que le den una fianza. ¿Tú crees que sin él se va a hacer el festival o eso? Vamos a vigilarlo. Si en Cuba a nosotros nos hicieron con rotilla, lo que pasa que cuando ellos pusieron, siguieron vendiendo el festival de rotilla por la radio, nosotros con un grupo de abogados independientes que había en ese momento en Cuba, le hicimos una demanda y ellos tuvieron que cambiar el nombre y ponerle verano a Jivacoa, pero ellos hicieron eso con nosotros, nos robaron el festival, nos querían meter presos y además iban a seguir con el mismo nombre. Sí, sí, pero aquello era gratis, esto estás hablando que cuesta 3 millones de dólares. Lo cierto es que yo veo un vínculo de las autoridades culturales y de otro tipo en Cuba cada vez más bajos, con cliniqueros, pastilleros, ¿cómo le dicen a los tarjeteros? ¿Tarjeteros? ¿Ahora por qué dinero limpio que le den? Ya no están las casas de marihuana y, por supuesto, los coyotes, que ese es el gran negocio de hoy en día. Ese es el negocio limpio. El producto tienen que dejarlo pasar, si no eres un inhumano, le sacan más billete que la droga. 12 mil y después lo que manda para atrás se multiplica, se multiplica por 3, ¿no? Se multiplica, bien. Nada, muchísimas gracias a ambos, el doctor Sabino Jauregui, abogado y exfiscal estatal, Adiviere Santos. Nos vamos a temas internacionales.